hola qué tal no sé si se me escucha escucha bien se me escucha un poco robótico esto es debido a que estoy grabando fuera de mi casa tengo una webcam un poco más humilde y vamos utilizando la del portátil y voy a explicar más o menos que es xquery también decide que estoy utilizando el micrófono también del de lo que viene siendo el portátil por eso se me escucha un poco robótico o no con calidad muy distinta a las que suelo grabar yo bien vamos a vamos a mirar lo que es x query para que llevamos vamos a entrar en la página de la w text school y vamos a mirar paso a paso que es lo que es no tenemos aquí la página de la w3 school y básicamente xquery es es y es digamos permite hacer consultas de diferentes tablas de diferentes documentos xml como si fuera sql de las bases de datos xquery fue diseñado para hacer consultas en datos xml aquí vemos un ejemplo de ello y vamos a ver paso a paso cómo hacerlo lo primero que tenemos que tener es copia de esto de aquí vamos a ir practicando poco a poco voy a meterle aquí vamos a ver parece que ahora xquery no lo puedo mostrar ahora vamos a copiar desde vamos a abrir aquí xquery vamos a crear nuestro nuestro particular xml creo que se llama box box.xml lo creamos aquí en un nuevo documento vamos a verShk por ejemplo va la b base xml debe de aparecer ermic me debe de aparecer ahora el archivo box.xml bien vamos a poner el comando tal cual estará aquí en la sigo la rojo aquí docs.xml y tierra y algún problema voy a cerrar el programa esto a veces ocurre ahí ya lo tengo aquí box.books.xml hay que explain vale aquí me aparece que tengo un problema con books.xml vamos a cerrarlo aquí no vamos a darle aquí a new file save as o aquí script esto de aquí no sé si vamos a ver en el OS lo que hay bien ¿no? clic a play y aquí y aparecen los diferentes detalles del xml vamos a copiar esto de aquí vamos a ver ejemplo a ejemplo vemos que nos aparecen los diferentes diferentes ejemplos si lo de aquí books book vale si yo agarro pongo aquí price mayor a 30 mayor a 29 va a aparecer lo siguiente si yo pongo aquí year year mayor a 2004 también me va a aparecer algo vale si yo pongo aquí menor a 2004 ahí perfecto entonces vamos a seguir mirando el query y a next vamos a probar este código de aquí vamos a ver que que errores nos da bien aquí puedo poner a ver si yo en vez de poner el query pongo por ejemplo your your si en vez de poner le pongo por aquí us yo creo que esto es de pedir demasiado yo aquí a play todo esto está aquí en la página web si yo le doy aquí a trump vemos que aquí nos aparece lo que viene siendo la diferente documentación que tengo aquí de esto vamos a seguir mirando la documentación vale puedo poner por ejemplo que me devuelva un xml vamos a copiarlo directamente y voy a explicar más o menos de que consiste cada cosa de este tipo aquí lo lube vemos que aquí aparece una lista ordenada recorro esto y retorna esto de aquí vale y le doy a play me aparece lo siguiente aquí puedo poner por ejemplo también una tabla por ejemplo por aquí aquí pongo title si aquí pongo title y por ejemplo si yo por ejemplo aquí pongo una tabla una tabla vamos a ver la documentación vale vamos a ver book vale x barra y ahora barra y dentro del book hay por ejemplo titel bueno aquí pongo tr tr pongo td aquí pongo título y ya aquí hay algo que se me escapa vamos a ver la documentación vamos a ver lo que quiera vamos a ver el floor vale si yo harbito esto ahí vale lo harbito vale me parece esto pero esto no debería darme esto debería darme otra cosa debería darme y title gameplay esto tiene una creación por aquí nosotros siempre vamos a mirar la documentación ya que generalmente peleando con la documentación encontramos alguna que otra solución aunque esa solución sea no sea del todo fácil o simplemente no no lo entendamos del todo puede pasar de que muchas veces entendemos las cosas titel eeeh 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 vale esto tiene que haber alguna activación por aquí eeeh eeeh es raro puedo poner un for dentro de este otro for pero bueno pero bueno un poquito un poquito un poquito pongo aquí titel y ahora hay una solución y la 7000 lo acercaré vamos a dar aquí a la sintaxis xql y sintax aquí puedo poner if y else pone aquí if bueno yo voy a poner intel y aquí puedo poner y aquí puedo poner if if y aquí puedo poner el arro no sé qué ahora x arro 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 a ver si lo voy a pegar aquí ahí ahí perfect yeah y y y y y y y y y Ahora aquí sin docs Aquí control V Tengo el siguiente resultado Aquí Vemos que tengo el siguiente resultado también Bastante interesante Vemos que aquí Se hace un for De 1 al 5 La verdad es que es increíble Que el for se haga de esta forma Es bastante sencilla Si pongo en vez de Menos 1 A ver si funciona esto Si funciona A ver si ahora lo pongo esto de aquí Esto también es un for dentro de otro for Esto es algo bastante interesante Vemos que aquí nos devuelve el siguiente resultado Vamos a seguir leyendo la documentación A ver Si ahora lo pongo esto Tendrá el siguiente resultado Y aquí a play Bien, vamos a seguir mirando Y aquí aparece el tema de las funciones Que es bastante interesante La verdad es que las funciones En lo que viene diciendo que el query Es un poco compleja Porque mira, hay que poner Declare Puncio Local Mínimo de precio Es decir, aquí ponemos el nombre de la clase El nombre del derecho El tipo que va a ser decimal En fin Esto Esto lo único que tenemos que hacer Básicamente es copiarlo Pegarlo Y empezar a practicar Uno a uno Que es lo que falla Quiero ver Punto y coma No sé por qué Pero no funciona La primera Esta es la sintaxis Punto Prefijo Función Para ver Tratar Detail Bien, esto es Esto es leer la documentación Entenderla Y con la experiencia Digamos Conseguir Echar andando a la aplicación Pues nada Me ha gustado leer La documentación De xquery Espero que os haya gustado Es entretenido Y si más me despido Saludos Hasta la próxima Chao